bienvenidos al programa internacional la voz del consolador en todas las épocas dios se ha comunicado con sus hijos y hoy nos llega nuevamente la voz del consolador en el espíritu y la voz del pastor andrés portes ah 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 Amén. 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 Si hoy no puedes ver, si no entiendes su plan, pon tu vida en él y ten fe. Amén. Él tiene el plan, maestro. En sus manos sostiene el futuro. No vivas como los que no tienen Dios, que la esperanza se encuentra en Él. Vemos sólo el presente, más el del principio y el fin. Poco a poco verás que transformándote estás, para un día ser tal como es Él. Dios es muy sabio para herrar. Dios es muy justo, fiel es Él. Si hoy no puedes ver, si no entiendes su plan, pon tu vida en Él y ten fe. Sólo Él es fiel y verdad, sólo Él sabe lo que es mejor. Dios es muy sabio para herrar. Dios es muy justo, fiel es Él. Si hoy no puedes ver, si no entiendes su plan, pon tu vida en Él y ten fe. Si hoy no puedes ver, si no entiendes su plan. No entiendes su plan, pon tu vida en Él y ten fe. Hay un pensamiento en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos, en el capítulo número 17. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, el versículo número 30. Dice la palabra de Dios, Hechos 17, 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros otra vez para estudiar su palabra. Gracias Señor por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia de su Espíritu. Gracias Padre por estar entre nosotros. Agradecemos Señor la compañía de los amigos y amigas, la presencia de los hermanos y hermanas, y así juntos queremos adorarle en espíritu y en verdad. Gracias por aquellos que siguen la programación a través de la radio, la internet y la televisión, en cualquier rincón de la tierra. Que ellos y ellas también, Señor, sean bendecidos en esta hora. Y en este momento, Padre querido, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Recibamos la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos Dios, que cada uno de nosotros reciba su palabra, su verdad, y esta palabra poderosa nos cambie y nos transforme a imagen y semejanza de Jesús. Querido Dios, es nuestro anhelo y oración. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén Señor. Amén. Escogidos y transformados. En la experiencia del apóstol Pablo, nosotros encontramos un modelo, un ejemplo de lo que debería ser nuestra vida. Pablo fue escogido y fue transformado por el Espíritu Santo. En el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 3, el apóstol Pablo, hablando acerca del Señor Jesús, lo que Dios había hecho, presenta una frase que es objeto de estudio en esta semana. Hebreos, capítulo 1, versículo 3, dice el apóstol Pablo, El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hoy debemos estudiar el tema, sentado en las alturas. Ayer trabajamos con el tema, toda potestad le es dada. Cristo tenía todo poder en el cielo y en la tierra. Ganó todo poder, conquistó todo poder. Decíamos ayer, como al venir a la tierra, San Juan, capítulo 1, versículo 10, Jesús viene a su creación, pero las personas que él creó no lo conocen. Versículo 11, viene a su pueblo, pero su pueblo no lo recibe. En el capítulo número 4, versículo 5 al 7 del libro de San Lucas, Satanás viene y lo tienta. Le dice, todo esto me has dado a mí, si tú te postras y me adoras, yo te lo pongo en las manos. Estudiamos también, como en el libro de Job, capítulo 1, versículo 7, Dios le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? Y él le responde, de rodar la tierra y de andar por ella. En San Juan, capítulo 12, versículo 31 a 33, Jesús dice, que Satanás es el príncipe de este mundo. En otras palabras, cuando Cristo viene antes de la cruz, Satanás es el príncipe de esta tierra. Cuando Cristo muere en la cruz, Colosenses, capítulo 2, versículo número 14 y 15, entonces Cristo resuelve el problema del principado de Lucifer. Ahora, todos los reinos de la tierra vuelven a ser de Dios y de su Cristo. Yo digo, alabados el nombre de Dios. El pecado fue vencido, la muerte fue vencida, la maldad fue vencida, los enemigos de Dios fueron vencidos y Cristo venció a todo el mundo. Ahora, con todo poder y autoridad, nos manda a nosotros a llevar el Evangelio de salvación para que aquellos conozcan a Jesús y alcancen salvación y vida eterna. Y damos gloria a Dios porque ahora somos hijos e hijas del Dios Altísimo, ciudadanos del reino de los cielos, miembros de la familia de Dios y embajadores reales de la patria nueva. ¿Sí o no? Levantemos la vista, Cristo triunfó, Cristo conquistó y subió a los más altos cielos y está sentado a la diestra del Padre. Hemos dicho que la diestra de Dios significa poder y autoridad. Y la palabra diestra significa dominio, potestad, derecho, posesión. Cristo está a la diestra del Padre, Cristo tiene todo poder y toda autoridad. Cristo venció, Colosenses capítulo 2, versículo 15, a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz, Cristo vence el pecado y la maldad, vence al diablo y todo lo demás. Y entonces, ahora, en Cristo, somos más que vencedores. Y está sentado en las alturas. Por eso Hebreos capítulo 1, versículo 3, la última frase dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. San Mateo capítulo 23, versículo 63, versículo 64, cuando le estaban haciendo aquel juicio extraño a Jesús, le hicieron una pregunta directa y Cristo dio una respuesta directa. Y llama la atención esta respuesta directa. Tenemos un Salvador que venció, un Salvador que ascendió al cielo y tiene todo el derecho en el cielo y en la tierra. San Mateo 23, versículo 63. San Mateo 26, perdón, versículos 63 y 64. Dice la palabra de Dios, más Jesús callaba. Entonces, el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Alabados en nombre de Dios. ¿Qué estamos haciendo esta semana? Esta semana estamos estudiando en la Biblia las pruebas o evidencias que certifican nuestra salvación en Cristo Jesús. estamos estudiando que Dios hizo todo lo que era necesario hacer para que tu salvación y la mía fueran una realidad. Estamos estudiando que la tierra se ha convertido en el teatro, se ha convertido en el lugar de estudio del universo donde el pecado fue resuelto. El pecado empezó en el cielo, se incubó en la tierra y aquí en la tierra el Hijo de Dios vino y se hizo hombre y murió en una cruz y pagó el precio del pecado. Ahora, todo el universo sabe por lo que ocurrió en la tierra que Dios es misericordioso, que Dios es benigno, que Dios es grande en clemencia y misericordia, pero que de ningún modo tendrá por inocente el pecado y la maldad. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahora, todas las inteligencias celestiales saben la belleza, la grandeza del amor de Dios. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 9, un versículo extraño pero interesante que tiene que motivar a cada cristiano a ser fiel y misionero cada día más. La razón de ser de nuestra existencia, número uno, es predicar el Evangelio de Cristo. La razón por la que usted respira y está vivo es para que otros conozcan de Jesús. Todo lo que usted hace fuera de eso, aquí quedará. Los hijos, la mujer, la casa, el carro, el dinero, todo perecerá. De Dios, el reino queda. Cuando conocemos a Jesús, cuando Jesús es nuestro Señor, se enciende en nosotros un fuego tan poderoso y un amor tan grande por las almas que se pierden que usted no puede estar tranquilo sin buscar formas o maneras de que ellos sepan que en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna. Amén. Cuando no se tiene esa experiencia con Jesús, la vida cristiana es insípida. La vida cristiana es corriente. Cuando los apóstoles entendieron a Jesús, cuando los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, ya no pudieron ser iguales. Se lanzaron a la predicación del Evangelio hasta la muerte. No estoy diciendo que no trabaje, pero estoy diciendo que necesita predicar el Evangelio. No estoy diciendo que no te ganes la vida, pero estoy diciendo que necesita predicar el Evangelio. Y recuerda que el Evangelio se predica por testimonio. Cristo vino a la tierra, Cristo vino a la tierra, dice el credo cristiano, 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 8. Vino a la tierra y conforme a las Escrituras, Cristo murió, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó, Cristo ascendió al cielo. Ahora está sentado a la diestra de Dios. Ahora está sentado en su trono. En otras palabras, Cristo venció. Por eso ahora podemos salir libremente a decirle a otros que Cristo Jesús da salvación y vida eterna. Que Cristo perdona los pecados, que Cristo libera y libera a los cautivos del pecado. ¿Sí o no? Ese es el punto. No tenemos que vivir esa vida tan tímida. Tenemos que decirle a la gente lo que Cristo hizo. Y el Espíritu Santo cambiará el corazón de la gente. Usted puede ganar todo lo que quiera, el dinero, tener posesiones en la tierra, pero querido, eso se acaba. O se acaba usted cuando se ponga viejito y se muera. Pero lo que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Los muertos en Cristo, ¿qué cosa? Porque los muertos en Cristo resucitarán. ¿Cómo dice la Biblia? Resucitarán primero. Esta noche necesitamos hacer muchas cosas. El tiempo siempre es apremiante. Número uno, veremos algunos pasajes que nos hablan de ese Cristo a la diestra de Dios. Número dos, veremos pasajes que nos identifican el trono del Padre, el trono del Espíritu Santo y el trono del Hijo. Y número tres, trabajaremos con el Cordero inmolado. ¿Cómo ese Cordero inmolado tiene? Hay toda una teología en el libro de Apocalipsis, acerca del Cordero inmolado, el Cordero que fue inmolado y cómo está entronizado en el cielo. La belleza de esto es que cuando usted es cristiano y conoce a Cristo, nada ni nadie lo puede mover de Cristo. ¿Se entiende o no se entiende? Cuando uno está sentado sobre la roca de eterna salvación que es Cristo el Señor, entonces pueden venir vientos, tempestades y nada ni nadie te mueve de esa roca. Pero necesitamos estar claros en conocer y entender a la roca que es Cristo el Señor. Vino a la tierra y venció, ascendió al cielo y ahora está sentado a la diestra de Dios, está sentado en su trono. En el libro de San Marcos, capítulo 16, versículo 19, vamos rapidito. San Marcos 16, 19. Veamos algunos pasajes. San Marcos, capítulo 16, versículo 19. Dice la Biblia, y el Señor después que les habló, fue recibido arriba en el cielo. ¿Y qué dice ahora? Y se sentó. ¿A la diestra de quién? A la diestra de Dios. ¿Por qué este pasaje tan importante? Certifica que Cristo venció en la tierra, ascendió al cielo. Efesios, capítulo 1, versículo 19. Efesios, capítulo 1, versículo 19. No se me ha olvidado, 1 Corintios 4, 9. No se me preocupen. Efesios, capítulo 1, versículo 19 y versículo 20. ¿Cómo dice el versículo 19? Efesios 1, 19. Hay un pasaje paralelo en Efesios que quiero leer también. Dice el versículo 19. Y cuál la super eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. ¿Y qué dice ahora? Y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Mi pregunta, ¿venció o no venció? ¿Triunfó o no triunfó? Como cristianos, ¿tenemos una misión que cumplir? A ver, ¿sí o no? ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es tu misión y cuál es mi misión? Efesios 3, versículo 10. Mira qué cosa linda. Efesios 3, 10. Dice la Biblia, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quién le dice allí? A los principados y potestades, ¿dónde? En los lugares celestiales. Ahora la vida tuya tiene tanto sentido que no sólo depende de lo que pasa en la tierra, sino de lo que pasa en todo el universo. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Sí o no? Entonces, tu vida es más que el simple hecho de transitar por este mundo. Es más que decirle a los seres humanos acerca de Jesús. Ahora está envuelto todo el universo. Ahora tu vida tiene un sentido universal. Alabados el nombre de Dios. Ahora sí, 1 Corintios 4, versículo 9. Mira qué cosa linda. Cristo triunfó. Y eso debe ser razón para hacernos cantar todo el día y todos los días. 1 Corintios 4, versículo 9. Dice el apóstol Pablo, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como asentenciados a muerte. ¿Qué dice ahora? Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. ¿Dónde están los ángeles? En los lugares celestiales. ¿Dónde están los hombres? En la tierra y el cosmos, todo el universo. Ahora tu vida es un modelo y un ejemplo que Dios quiere mostrar a todo el universo. Alabados el nombre de Dios. Hay un libro que se llama Deseado de Todas las Gentes. Página 11 dice que la tierra es el libro de texto del universo. ¿Qué cosa es la tierra? Libro de texto. Y tú eres un capítulo de ese libro. Por eso Jesús dijo, Mateo 24 a 14. Y será predicado el Evangelio por testimonio. El cielo está esperando lo que tu vida represente, lo que tu vida refleje. Por eso, escogidos y transformados. Estas dos palabras nos ayudan a entender lo que es arrepentimiento. Cambio de la mente. Cambio de los patrones mentales. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice que por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, somos participantes, recibimos una simiente incorruptible por la palabra de Dios. Se espera que el cristiano viva una vida poderosa, una vida llena de gozo, una vida llena de poder, una vida maravillosa. No solo para beneficio de los seres humanos, pero también para beneficio de los ángeles y beneficio de todo el universo. Por eso, la predicación debe alcanzar a papá, a mamá y a los hijos. La familia entera. Dios quiere salvar a tu familia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Se imagina un hogar donde papá está lleno del Espíritu Santo, mamá está llena del Espíritu Santo y los hijos llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo será ese hogar? Necesitamos alcanzar a la familia. Por eso, Gabriel le dice a Zacarías cuando habla de Juan el Bautista que sería lleno del Espíritu y el poder de Elías. Y haría volver el corazón de los padres a ser los hijos y el corazón de los hijos a la prudencia de los santos. Es el mensaje nuestro hoy día. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Llegué a una casa. La doña y los hijos estaban muy interesados en ser miembros de la iglesia. No se habían casado y el Señor no estaba en eso. Y no sé qué me pasó, pero se me calentaron las orejas con un padre y le dije cuatro cosas a ese hombre. Tenían más de 20 años de casados. Y me enojé tanto que no sé qué me pasó. Y le dije al Señor, ¿usted no cree que esta mujer se gana ese matrimonio ya? Y él se asustó y se espantó. Digo, ella sí quiere bautizar, los niños se quieren bautizar y usted le está diciendo que no. Usted está haciendo el papel del diablo. ¿Qué le pasa a usted? El hombre abre los ojos de este tamaño. ¿Usted es el foco de infección de esta casa? Y después que lo sacudí fuerte, el hombre se le salieron las lágrimas. Dice, ¿era que yo no sabía? Digo, pues ya lo sabe. Dice, pues entonces nos casamos. Digo, fantástico. Se casaron y al fin de semana siguiente la señora se bautizó con todos los hijos. Y entonces le dijo al pastor, a mí no me van a dar estudios, cosas lindas. Yo le digo una pregunta, ¿se está acabando este negocio o no se está acabando? A ver, ¿sí o no? Dejé la timidez, hay que predicar el evangelio. Discúlpenme, esta cuestión es llevar almas para el cielo. Pero recuerde, por testimonio. Cristo está sentado allá arriba en el cielo y nos dice que Él tiene todo poder y autoridad. Así que hay que dejarse de timidez y proclamar este mensaje. Está sentado en el cielo. Tenemos una misión, dar a conocer el carácter de Cristo en todo el universo. No solo en la tierra. Me lleno de gozo cuando leo en la Biblia cómo Dios nos ha confiado esto. La misión de la salvación de las almas es una misión de Dios. Dios se la pasa a Jesús. Jesús se la pasa al Espíritu Santo. El Espíritu Santo la pasa a los ángeles y los ángeles se la comunican con nosotros, ¿sí o no? Pero la misión es de Dios. No es suya ni mía, es de Dios. Y Dios nunca abandona su misión. Cuando usted sale con su Biblia a dar un estudio bíblico, usted no va solo. Dios va con usted. Y le podría contar experiencias maravillosas de cómo Dios acompaña cuando usted sale a presentar su palabra. Personas que son tocadas, cambiadas y transformadas. Personas que tienen años en el valle de la decisión. Y de repente por una palabra, inercia, esa palabra fue suficiente para que una dama de 20 años en la iglesia tomara la decisión de ser bautizada. Una palabra. Cristo está sentado a la diestra de Dios. En el capítulo 7, versículo 55, 56 de los hechos, Esteban dice que vio a Cristo sentado a la diestra de Dios. En Colosenses capítulo 3, versículo 1, el apóstol Pablo dice, y aquí cambiamos la ruta. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Vamos rapidito, por favor. Colosenses 3, 1. Dice el verso 1, Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de dónde. De arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. ¿Estás sentado a la diestra de Dios, sí o no? ¿Estás entronizado en el cielo Cristo, sí o no? Sí. Entonces usted no tiene que tener ningún temor. Ahora vamos al Antiguo Testamento por un momento. Cuando vamos al Antiguo Testamento, descubrimos pasajes que nos enseñan que Dios el Padre tiene un trono. En el libro de Isaías, capítulo número 6, vamos rapidito. Isaías, capítulo 6, aparece un trono y delante de este trono aparecen serafines. Isaías, capítulo 6. Vamos rapidito, por favor. Veamos a Cristo en su trono. Y vemos que él mismo dice que tiene su trono. Así que él está entronizado. Isaías, capítulo 6, versículo 1, dice, Mi pregunta, ¿había serafines, sí o no? Sí, ¿sí o no? Número 1. Número 2, en el libro de Daniel, capítulo 7, Daniel identifica un poco más al Señor y hasta lo describe. Daniel, capítulo 7, versículos 9 y 10. ¿Cómo dice el versículo 9? Daniel, capítulo 7, versículo 9 y versículo 10. Recuerde que estamos hablando del trono del Padre. Dice el versículo 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Mi pregunta, ¿está describiendo al personaje que está sentado en el trono, sí o no? ¿Cómo era el pelo? Era blanco. Versículo 10. Un río de fuego procedía y salía de él delante de él. Millares y millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Pregunta número 1. ¿Isaía vio a Dios sentado en su trono? Sí. ¿Ahora Daniel vio a Dios sentado en su trono? Sí. Y lo describe con el pelo blanco y una falda que llenaba todo el templo. Número 1. Ezequiel tiene una visión interesante de un trono. Pero mire lo que dice Ezequiel, que es completamente diferente a lo que dijo Isaías y a lo que dijo Daniel. Ezequiel, capítulo número 1. Vamos rapidito. Ezequiel, capítulo 1, versículo 4 al 6. Allí al ladito está Ezequiel. Recuerde que estamos hablando de Cristo sentado en su trono. Si Cristo está sentado en su trono, venció, triunfó, está entronizado. Versículo 4. Ezequiel, capítulo 1, versículo 4. Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente. Y alrededor de él un resplandor. Y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía, ¿qué cosa? Cuatro caras. ¿Y qué más? Y cuatro alas. ¿Cuántas alas tenían los del trono de Isaías? Seis. ¿Cuánto tienen estos? Cuatro. Y ahora Ezequiel nos sigue diciendo acerca de esta maravillosa visión que tiene. Versículo 11. Así eran sus caras y tenían sus alas extendidas por encima. Cada uno dos, las cuales se juntaban. Y las otras dos cubrían sus cuerpos. Versículo 12. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Andaban. Y cuando andaban no se volvían. Versículo 25. Dice el verso 25. Y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego. Y que tenía, como fuego y que tenía, ¿qué cosa? Resplandor alrededor. De la cintura para abajo, fuego. De la cintura para arriba, bronce refulgente. Aquí no hay cabello blanco. Aquí no hay un manto que cubre todo el templo. Aquí está mirando a Ezequiel una persona completamente diferente a la que miró. Isaías, capítulo 8, versículo 1 y 2. 2 y 3. Ezequiel 8, 2, 3. Dice el 2. Y miré. Y hay que una figura que parecía de hombre. Desde sus lomos para abajo fuego. Y desde sus lomos para arriba parecía resplandor. El aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guerras de mi cabeza. Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra. Y me llevó en visiones de Dios. A Jerusalén. A la entrada de la puerta de adentro. Que mira hacia el norte. Donde estaba la habitación de las imágenes del cielo. La que provoca celo. Mi pregunta. ¿Dio Isaías al trono del Padre? Sí. ¿Está viéndose aquí el trono del Espíritu Santo? Sí. Ahora hay que ver cuál es el trono de Jesús. Cuando Daniel está mirando al Padre sentado en su trono. Daniel, capítulo 7, versículo 9 y 10. Dice Daniel, versículo 13. Que ocurre una situación interesante. Daniel 7, 13. ¿Qué dice Daniel 7, 13? Vamos rapidito. Cristo sentado en su trono. Es lo que nos interesa ahora. Daniel, capítulo 7, versículo 13. Dice el versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche y aquí que con las nubes del cielo vino uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado, ¿qué dice la Biblia? Dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Alabados el nombre de Dios. ¿Se identificó Jesús como el hijo del hombre, sí o no? A ver, ¿sí o no? Entonces usted puede tener plena confianza que si usted se entrega a Cristo, su salvación está segura y asegurada en Cristo Jesús. No hay nada que dudar. Cristo traspasó los cielos y ahora tiene todo poder, todo dominio y toda gloria. Así que nuestra salvación está segura y asegurada en Cristo Jesús. Ese es el punto. Ese es el punto. ¿Está sentado? ¿En dónde está sentado Cristo? A la diestra del Padre. Me gusta como lo dice Pablo, Hebreos capítulo 1, versículo 5 al 8. Hebreos capítulo 1, versículo 5 al 8. Cristo está sentado a la diestra de Dios. Cristo está entronizado en el cielo. Usted no tiene que tener ningún temor. Colóquese en las manos de Jesús. Traiga a su esposa, a sus hijos y póngalo en las manos del Señor. Cuando el Señor tiene derecho sobre nuestra vida, cuando confiamos y creemos en Jesús, al que cree todo le es posible. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Necesitamos creerle a Dios. Necesitamos confiar en Dios. Necesitamos conocer y entender la palabra de Dios. Dios ha hecho todo. Y Dios pagó y entregó todo. Para tu salvación y la mía. Por eso Dios nos pide todo. No la mitad. El que no es conmigo, contra mí es. Dios le ha dado todo. Y espera que usted le entregue, ¿cuánto? Le entregue todo. Hebreos capítulo 1, versículo 5. Dice el apóstol Pablo. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo será el padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente, de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Y dice ahora, más del hijo dice, ¿qué cosa? Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Tiene Jesús un trono, sí o no? A ver, ¿sí o no? Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Mire cómo lo dice él. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Dice el Señor Jesús. Al que venciere, le daré que se siente conmigo, ¿dónde dice? En mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. Alabado es el nombre de Dios. ¿Por qué es tan importante esto? Esto es tan importante porque cuando tú te entregas a Jesús, cuando acepta a Jesús en tu vida, cuando acepta el Señorío de Cristo en tu vida, entonces ocurre un fenómeno bien interesante. Y es uno de los temas que tenemos que trabajar en la semana, pero no creo que le haga daño dándole una probadita. ¿Quieren una probadita? ¿La quieren o no la quieren? A mí me gusta esta probadita. Efesios capítulo 2. Mire qué rico. Versículo número 6. Dice Efesios 2.6. Y juntamente con él nos resucitó. ¿Y qué dice ahora? Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo. Alabado es el nombre de Dios. ¿Con quién estamos sentados en los lugares celestiales? Con Cristo. Entonces, ¿por qué nos arrastramos tanto? ¿Por qué tanto temor? ¿Por qué tantas lamentaciones? ¿Estamos o no estamos sentados con Cristo en el cielo? ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Tenemos que creerle a Dios. Tenemos que creerle a Dios. Cuando una situación venga a tu vida, lo primero que tiene que hacer no es salir corriendo. Lo primero que tiene que hacer es decirle, Señor, aquí hay un problema para usted. ¿No somos propiedad de Dios? A ver si yo no. ¿No pagó Dios nuestra vida con la sangre de su Hijo? Si usted compra una casa, ¿quién tiene que regarla la casa? El que la compró. Pues si me compró, yo soy problema de él. Yo no soy problema mío. Él es el dueño. Señor, que hay problema aquí. Ahí tiene que reparar al negro. Y el Señor vino y resuelve el problema. O lo resuelve o no lo resuelve. Entonces, el problema de nosotros es que jugamos a ser Dios. Nos creemos dioses y queremos hacer como nos da nuestra voluntad. No, mi negro. El Señor Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Y Pablo dice en Filipenses 2.13. Porque Dios es el que en vosotros produce. Así el querer como el hacer por su buena voluntad. A veces nos movemos tanto delante de Dios que no le permitimos a Dios trabajar. Quítese del medio. Déjelo trabajar. Deje que Dios sea Dios. Si hay una situación con su iglesia, Dios es el dueño de este asunto. Dios sabe y Dios tiene todo bajo su control. Porque me tengo que estar preocupando. El problema no es mío, el problema es el Señor. ¿Sí o no? Una vez casi no podía dormir por una situación que había. Óyeme, dormí. Y me dieron un alón de orejas tan fuerte. Que se me quitó eso para siempre. ¿Verdad que siempre estamos somatizando las cosas, creyendo que nosotros somos imprescindibles? Que somos lo que tenemos que resolver. ¿Sí o no? Tremendo error. Esta iglesia es del Señor. La compró con la sangre de su hijo. Es el tesoro donde tiene todas sus joyas. Es el que la toca, le toca a la niña de sus ojos. La defiende con uña y diente. Esta es su iglesia. Entonces, haga su trabajo, querido, y deje que Dios sea el que la defienda. ¿Sí o no? No lo llamó a ser abogado, ni a ser policía. Lo llamó a usted a predicar el Evangelio. Esa es la misión de nosotros. Y Dios se encargará de las cosas. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Me gusta la Biblia. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 1. ¿Tiene Cristo un trono, sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Estamos sentados con Él allá arriba? ¿Sí o no? Pablo dice que sí. Ya lo estudiaremos en la semana. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 1. Me gusta la Biblia porque no deja lugar a dudas. Versículo 1, Apocalipsis 22. Dice la Biblia. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía, ¿de dónde? Del trono de Dios. ¿Y de quién más? Y del Cordero. Versículo 3. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos les servirán. Y verán su rostro. Y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche. Y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Alabados el nombre de Dios. Una pregunta para usted, mi amigo. ¿Le gustaría estar allá, querido? ¿Le gustaría estar allá, querido? ¿Le gustaría? Levante su mano conmigo. Usted aquí puede ganarse lo que usted quiera. Pero si usted no va al cielo, usted lo perdió todo. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Oiga, mire esta pregunta peligrosa. Yo quiero ver en pie, así, así, a secas. Quiero ver en pie a todos aquellos que saben que tienen que hacer arreglos para ir al reino de los cielos. Póngase en pie conmigo. Si usted sabe que tienen que hacer arreglos, póngase en pie. En la Biblia, cuando se habla de Jesús, se habla de nombres de Jesús. Pero llama la atención en la Biblia cuando Juan comienza su ministerio y nos presenta a Cristo como el Cordero de Dios. San Juan 1.29 dice, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Podemos traducirlo un poquito más claro que dice, He aquí el Cordero que Dios preparó para el sacrificio que carga el pecado del mundo. Eso es lo que dice el versículo. Pero llama la atención que en Apocalipsis no dice el Cordero preparado para el sacrificio. No, dice el Cordero que fue sacrificado. En Apocalipsis capítulo número 5 aparece una escena hermosa, versículo 6, donde aparece ya una palabra diferente a Cordero de Dios. Aparece la frase, el Cordero que fue inmolado. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6 dice, Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Cuando usted lee el capítulo 4, el capítulo 4 comienza diciendo que el Padre está sentado en su trono con un libro que tiene siete sellos en la mano derecha. En el capítulo 5 abre diciendo que vino el Cordero, que es el que tiene todo el derecho de tomar el libro y romper los sellos. ¿Cómo el Cordero tuvo y ganó ese derecho? Dice el versículo 8 del capítulo 5, Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero, todos tenían arpas y copas de oro llena de incienso, que son las oraciones de los santos. Y dice, Y yo digo, A mí no me gusta el asunto de psicología en la predicación. Me gusta decir la cosa seco, así a las secas. ¿Hay alguna persona aquí con nosotros o allá en cualquier rincón de la tierra que entiende, comprende y reconoce que tiene que entregarse a Jesús y tiene que hacer arreglo para entrar al cielo? ¿Hay alguna persona aquí? ¿Hay alguna persona que sabe que tiene que arreglar sus cosas para poder entrar al cielo? Aquí veo una mano. ¿Hay alguien más? Aquí veo otra mano. ¿Hay alguien más? Allí veo otra mano. Aquí veo otra mano. Bendito sea Dios. Escuchen mi pregunta, por favor. Escuchenme bien. Sin asunto de emocionalismo ni cuestión. La mente bien fría. El cielo es así. Cuando Cristo vino a la tierra, vino sin emociones. Y sin emocionalismo. Era un principio. La paga del pecado es la muerte. Él vino a pagar. ¿Vino o no vino? En ese maní se estremeció y todo lo que quiso, pero Dios lo mantuvo ahí al muchacho. Y tuvo que pagar. Se levantó en la cruz y allí murió como un maldito de Dios. Mi pregunta para usted. ¿Hizo Dios su parte, sí o no? Entonces, ahora usted tiene el derecho de aceptar la parte que Dios hizo o de rechazarla. Yo quiero orar por usted. Pero oiga bien mi pregunta. ¿Usted acepta que Cristo le compre con su sangre? ¿Usted acepta ser miembro de la familia de Dios? ¿Usted acepta en su vida efectivo lo que Dios ha hecho? ¿Puede levantar la mano conmigo? Me refiero a aquellas personas que saben que tienen que hacer preparativos para entrar al cielo. ¿Puede levantar la mano todavía? ¿A usted le da vergüenza de levantar la mano? Si a usted no le da vergüenza, yo le voy a pedir que venga conmigo al frente. Y se suba aquí arriba conmigo. Adelante. Así a las secas, venga. Preséntele al mundo y a toda la gente que está mirando este programa que a usted no le da vergüenza entregarse a Cristo. Cuando me entregué a Cristo tenía 19 años. Y este evangelio me gusta predicarlo en caliente. ¿Por qué? Porque hay demasiado cristianos de la secreta. Cristianos que no quieren que sepan que son cristianos. Y eso está acabando con la humanidad. Suban aquí arriba conmigo. Háganlo rapidito, por favor. Voy a pedirle a San Paguita, si es tan amable, de pasar al frente. Mientras estos amigos, si se ponen un poquito más para acá. Adelante. ¿Hay alguien más que sabe que tiene que hacer sus arreglos para entregarse a Cristo? ¿Hay personas que tienen problemas de entregarse a Cristo porque no están casados? ¿Porque trabajan en la semana, el día santo? ¿Porque cualquier razón que usted tenga y usted quiera entregarse a Cristo, pase al frente con nosotros? ¿Hay alguna persona que fue cristiana o cristiano y por alguna razón se apartó del Señor y sabe que tiene que regresar? Usted tiene que pasar al frente también. Hágalo ahora, por favor. Mientras San Paguita canta, le voy a rogar que si usted es esa persona, no tenga ningún temor. No mire a la multitud y le pido a los hermanos y las hermanas, si son tan amables, que en lugar de estar de curiosos, que cierren sus ojos, inclinen su cabeza y se pongan a orar. Porque cuando el Espíritu trabaja con las almas, hay que fortalecer la obra del Espíritu. Cuando estamos curioseando, la gente se avergüenza y se atemoriza. Cuando usted cierra los ojos y ora a Dios, el Espíritu trabaja más poderosamente en esas almas. Porque el enemigo lucha para que no lo hagan. Mientras San Paguita canta, oremos a Dios para que las personas que tienen que pasar al frente, pasen al frente. Amén. Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza. Todo encuentro, Cristo en ti, yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mi flaqueza, mis pecados, todo rindo a ti, te confiesa su delito, mi contrito corazón. Oye, Cristo, mi plegaria, quiero en ti tener perdón. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mi flaqueza, mis pecados, todo rindo a ti. Oh, qué gozo encuentro en Cristo. Cuánta paz a mi alma da, a su causa me consagro y su amor mi amor será. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mi flaqueza, mis pecados, todo rindo a ti. Yo me rindo a ti, mi flaqueza, mis pecados, todo rindo a ti. Esta noche está con nosotros el Pastor Peña, si él es tan amable de pasar al frente, Pastor. El Pastor Peña es el coordinador hispano de toda esta zona. Los coordinadores hispanos tienen una gran responsabilidad, coordinar los trabajos de los pastores y enfatizar el evangelismo. Voy a pedir al Pastor si es tan amable de orar por todas estas personas que pasaron al frente, pero también orar por todos aquellos y aquellas que en cualquier rincón de la tierra en esta hora se han colocado en pie o han levantado sus manos para entregarse a Cristo Jesús. Pastor, ore por estas almas, que el Espíritu pueda tocar sus vidas y pronto sus nombres en el libro de la vida. Amén. Amén. Vamos a orar. Amoroso Dios, ciertamente estás en nuestro medio. Amén. Y por ello estamos profundamente agradecidos en esta noche. Invocamos tu presencia al inicio de estas conferencias y tú has cumplido con tu promesa. Padre, delante de ti hay este lindo grupo de hijos tuyos que han respondido al llamado de tu voz. Dios, has hablado al corazón de ellos. Tu palabra como espada de dos filos ha penetrado y ha hecho su efecto y por ello le agradecemos. Señor, han respondido a ese llamado y queremos en esta hora pedirte que tu Espíritu, Señor, siga obrando en las vidas de cada uno de ellos. Y la obra que has comenzado en ellos en esta noche la puedas terminar. problemas puedan ser resueltos, conflictos puedan ser solucionados y sobre todo, Señor, la gran decisión de formar parte de la familia de Dios pueda tomarse definitivamente en esta noche. Gracias. Gracias por ver el video.